Así sonaba la devastación de Acapulco, donde lo único que nos mantenía seguro era el closet, un baño, donde no escucháramos muchos, donde no se escuchara el estruendo de cada objeto que golpeaba, donde teníamos que proteger lo que más queríamos, donde no podías creer cuando amanecía, todo lo que se había perdido, todo tu esfuerzo de años, todo por lo que habías luchado durante mucho tiempo, se iba literalmente al escombro, a la basura, todo el esfuerzo de las personas, de vecinos, amigos, conocidos, todo se desvanecía, todo se desprendía, carreteras, postes, árboles, muros, techos, láminas, rotoplas, todo a su paso era devastado, portones con entrada libre, no podías creer lo que estabas mirando, se hacía un nudo en la garganta solo de ver, todo lo que provocó, los fuertes vientos de esa noche tenebrosa, era increíble, era en shop, tiendas saqueadas, que nos hicieron sentir el pánico del desabasto de víveres, en donde te das cuenta de que el dinero no valía nada, muchas gracias a esas personas que nos tiraron rayo, para transportarnos de un lugar a otro, donde tuvimos que poner a prueba los instintos de supervivencia, lo que es la pesca, donde teníamos que hacer enormes filas, chicos, grandes, ancianos, jóvenes, adultos, enfermos, para poder conseguir algo de comer, donde en algunas ocasiones, el formarse desde muy temprano, era solo un fracaso, y tener que fingir ese trago amargo de no conseguir nada, con una sonrisa fingida, limpiarse el sudor y levantar la cara, ¿por qué? porque era prohibido rendirse, era prohibido llorar, era prohibido quedarse en casa, todo el mundo se reunía en un punto, donde se informaba, donde había despensa, donde había víveres, y con todo gusto, a veces, de voluntarios, con la fuerza de ayudar a los demás, pero sé que un día, Acapulco volverá a estar limpio, todos volverán a soñar otra vez, y si la madre naturaleza nos los permite, pues que sea muchísimo tiempo que nos vuelva a suceder, y que nos dé una lección muy importante, que nunca es bueno pelearse con nadie, porque aquí hasta los que no se hablaban, se tuvieron que unir, para poder ayudarse entre sí.